...estrategias de su programa y lo que es sobre todo específicamente más del campus de Segovia. ¿Cómo estás y inquietudes? Bueno, pues un poco la principal preocupación es tratar de que la Universidad Valladolid tenga la relevancia que se merece en todas las sociedades en las que está implantada, en todas las provincias, en todo el territorio en el que esté implantado, que de alguna manera se reconozca el trabajo que se realiza, que se pueda realizar una función adecuada para la formación de los estudiantes, que los profesores se sientan a gusto con la institución, que también se sientan a gusto con la administración de servicios y que cumplamos el papel que tenemos de servicio social de la mejor manera posible. En lo que se respecta al campus de Segovia, la verdad es que es un campus donde se han hecho unas grandes inversiones durante los últimos años, está en general bien dotado, soy consciente de que faltan ciertas cosas, que está por terminar el famoso polideportivo, que hay todavía alguna parcela en la que se podría desarrollar más adelante y que incluso hay reclamaciones concretas de los estudiantes, como por ejemplo la cafetería, que son cosas en las que habría que trabajar durante los próximos cuatro años o incluso antes, cuanto se pueda para poder ponerlo en marcha, pero la cuestión no es tanto, yo creo, una cuestión de infraestructura, sino más bien de apoyo ahora a las diferentes facultades, a los profesores. Hay también la reclamación, por ejemplo, de que tengan un servicio de investigación, de apoyo a la investigación en este campus, porque actualmente se realizan muchos proyectos de investigación y hay mucho trabajo en esa línea, pues yo creo que son cuestiones que habría que apoyar para que el campus de Segovia tenga la relevancia que tiene que tener, que evidentemente la tiene en sus especialidades y es un campus donde se hacen muchas cosas importantes. Hay perspectivas de incremento de títulos, porque tenemos proyectado de enfermería, se ha hablado también de ecocomunicación, bueno, no sé qué posibilidades hay, y luego también para el edificio de magisterio, que llamamos nosotros. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ahora mismo el proyecto que hay, que yo conozco de todo el equipo de rectores, es ocupar el antiguo edificio de magisterio, el de Santiago Hidalgo, para la escuela de enfermería, pero todavía falta mucho, porque hay que tramitarlo en relación con la Junta de Castilla y León, está en tramitación todavía en este momento, y yo creo que en algún momento se podrá completar ese proyecto de tener enfermería en Segovia. Utilizar el edificio de Santiago Hidalgo sería la forma más rápida de conseguir que se ponga en marcha la titulación, aunque también habría otras alternativas de pensar en un posible edificio específico de enfermería, pero eso realmente hay que sopesarlo cuidadosamente porque exigiría una inversión considerable y además exigiría también, llevaría mucho más tiempo poner eso en marcha. Respecto a las titulaciones, es un algo que he dicho en la campaña, creo que yo no me niego a que estoy a favor de que se consideren nuevas titulaciones, que puedan resultar atractivas, porque tendremos que traer gente a la universidad, y sería cuestión de estudiarlas con las facultades o con las escuelas interesadas para poder ponerlas en marcha en el momento en que sea oportuno, pero con un estudio previo de que sean viables, de que sean sostenibles y de que realmente sean capaces de atraer gente a la universidad.